En este momento estamos en inscripción hasta el 15 de febrero. El requisito principal es que sean egresados de nuestras instituciones oficiales, que hayan sacado un buen puntaje en ITFES, también que sean de estratos bajos y que o también puede ser que estén en la universidad de primero a quinto semestre. Estos son los requisitos, haberse graduado de una institución educativa oficial del municipio de Popayán, estar inscritos en la universidad o estar de primero a quinto semestre. El fondo son unos beneficios económicos que estamos brindando a través de una convocatoria pública, a través de una inscripción que hacen en nuestra página de la alcaldía. Ingresan a la página de la alcaldía de Popayán, ahí encuentran el link del fondo educativo y a través de esta página hacen la inscripción. Aquí pueden revisar también las condiciones, los términos, los documentos que tienen que anexar y sobre eso se hace una definición dando una puntuación. Nos vamos a centrar más en la excelencia académica, que se va a medir a través de las pruebas de ITFES, en las cuales vamos a tenerlos seleccionados y vamos a tener una lista de beneficiarios a los cuales les vamos a dar este beneficio. Este beneficio puede ser para el pago de matrícula o también para los gastos que tengan los estudiantes de mantenimiento en las universidades. Sí, con las instituciones educativas estamos planeando todo el proceso y preparándonos para el esquema gradual de alternancia. Esto quiere decir que vamos a brindar las condiciones en cada una de las instituciones educativas, generando entornos seguros, brindando y evaluando y revisando en qué instituciones educativas vamos a poder tener esta presencialidad, la cual responde a todo un programa, a todo un esquema del acompañamiento pedagógico y de la programación que se está haciendo con las instituciones educativas. En este momento estamos en esa fase de planeación, depende de muchas condiciones, depende de la situación que presentemos en este momento en el municipio de Popayán, de las indicaciones que nos dé Secretaría de Salud, de las condiciones que tengamos con nuestra planta docente, administrativa, también del consentimiento que vamos a tener con nuestros padres de familia que son importantes porque esto es un consenso, un diálogo que estamos haciendo con todos los actores y con todas las partes y alistándonos con los rectores, con los docentes y desde la Secretaría de Educación estamos puesto todo el equipo de trabajo para poder garantizar estas condiciones. Sí, este ha sido un esfuerzo a nivel nacional reconociendo la necesidad del sector educativo de tener la presencialidad y de también minimizar las condiciones de riesgo en estas instituciones, por eso precisamente los docentes hacen parte de la segunda fase en la cual van a recibir las vacunaciones y las dosis necesarias. Desde la Secretaría de Educación Municipal estamos trabajando articuladamente con la Secretaría de Educación y con toda la Administración para poder garantizar que lleguen estas dosis y para que nuestros docentes puedan ser vacunados y podamos tener más garantías en el momento de la alternancia.